Ctitulado por Jnkoil Y Willy, y pa' me la robo, te lo ha puesto Y Willy, y pa' me la robo, te lo ha puesto Ay dale mami, pon 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 de me merma Ay dale mami, menea tu pompa Ay dale mami, ya de mi banda, de mi hilo, de mi banda, de mi hilo Que se pongan su abrigo y arranquen pon de clima pa' que suene De esa mujer tranquila, 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 tranquila Que loca' es chapeadora, tranquila, 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 tranquila Mami, bueno te vas a ganar, se pucha, no tienes nana, 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 pa' tu cara Nana, 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 ok, coño, 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 coño ... ... ... Fish Willie... ... ... la robota lo ha puesto y Willy puesto pa la bebida puesto y Willy que se quede pa' me la robota lo ha puesto ay dale mami pon 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 deme merma ay dale mami p-p-p-p-p-pim ay dale mami menea tu pompa ay dale mami ya de mi banda de mi hilo de mi banda de mi hilo de esa mujer tranquila, tranquila tranquila, tranquila la gracia valdez el criminal lo que chapeadora tranquila, tranquila tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Mami ¿Muéltate bacana? ¿Tu no tienes na-na-na-na? ¿Nan-na-na-na? ¿Para tu cara? ¿Toma exclusiva? ¿Toma qué música? ¿Toma? ¿Toma? Lo clima Clima Produciendo Rompe lo clima Co-co-coño